Él dice, Dios me hizo rápido, me creó con la habilidad de ser rápido, de ser un corredor rápido. Dice, y cuando yo corro, yo siento su placer. Y Mox dice, ¿cuál es la manera en que nosotros podemos deleitarnos en el Señor? Yo creo que la pregunta asume que hay una sola manera de deleitarnos en el Señor. Yo creo que eso es una opción falsa. Hay muchas maneras de deleitarnos en el Señor. Es más, la manera real de la adoración no es solo con música. Música es una de las maneras en la que nosotros podemos adorar a Dios. Pero la adoración es mucho más que solo cantarle a Dios. Pero adorar a Dios, la adoración en realidad debería ser un estilo de vida. Todo lo que hacemos nosotros debería llevar cierto aspecto de adoración a Dios y tener a Dios en mente. Ahora, ¿cómo podemos deleitarnos en el Señor? Eric Liddell era un corredor, una persona que corría, si no me equivoco, speed. Corría pista. Era un atleta que fue parte de los Juegos Olímpicos. Y a él se le pregunta, ¿cómo él podía deleitarse en Dios? ¿Cómo él podía adorar a Dios? ¿Qué era lo que él hacía? Ok, porque Eric Liddell lo que hizo fue que él no, él como el domingo era el día que él iba a adorar a Dios, que iba a congregarse, él tenía una carrera olímpica el domingo y él no fue parte de esta carrera olímpica. Bueno, ¿cómo es que tú no vas a cumplir con tu carrera olímpica? Vas a ir a la iglesia el domingo, entonces no vas a correr el domingo. Y Eric Liddell dice, bueno, Dios me hizo rápido. O sea, en inglés es, God made me fast. Él dice, Dios me hizo rápido. Me creó con la habilidad de ser rápido, de ser un corredor rápido. Dice, y cuando yo corro, yo siento su placer. Cuando yo corro, dice Eric Liddell, yo siento su placer. Lo que estaba tratando de comunicar acá es que Dios nos hace con ciertas habilidades. Y cuando nosotros utilizamos estas habilidades para traerle gloria a él y para maximizarnos, él se deleita en vernos utilizar las habilidades que él nos ha dado. De la misma manera de que yo como padre me deleito al ver a mi hijo jugando deportes. De la misma manera que yo me deleito al ver a mi esposa teniendo éxito en su negocio. De la misma manera que yo me deleito al ver cuando un video que yo produzco está siendo utilizado por otras personas y están siendo edificadas. De la misma manera, Dios se deleita cuando tú utilizas las habilidades que él te ha dado, los dones que él te ha dado. Ok, entonces yo creo que cómo podemos deleitarnos nosotros en el Señor. Leyendo su palabra, meditando en su palabra, ayudando a los demás, la capacidad que nosotros tenemos de ser extensiones del cuerpo de Cristo. Nosotros deberíamos ser los ojos, la boca, los oídos, las manos de Cristo. Y nosotros podemos deleitarnos al Señor en la capacidad que nosotros tenemos de ejecutar cosas como ayudar al prójimo, enseñarle a los demás. Nosotros podemos deleitarnos en el Señor de esta manera. No es una manera u otra. A veces son maneras combinadas de que nosotros podemos deleitarnos en el Señor. Yo creo que a veces nosotros tenemos un pensamiento muy obtuso. Somos muy incapaces de ver la grandeza de nuestro Dios porque vivimos también, tenemos un concepto del cristianismo que es un concepto muy pequeño, es un concepto muy limitado.